¡Suscríbete al canal! 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 Como yo, ahora mismo estoy jugando solo Y estos son, pues, otros cuatro que están, pues, ahí, ¿vale? Tomando un té, porque otra cosa no están haciendo Vale, eh... Van a estar abajo, voy a cogerme un Zermay Vamos a cogernos... Un Zacher, está abierto el Zacher Zacher, Zacher, Zacher Me gusta, me gusta Zacher abierto Esperemos que Zermay nos muera de un Spawn Kill, ¿oyó? Vamos a ver qué configuración tenemos Muy grande Este sí que le metemos este Un Sienciador siempre es Goz Claymore o Planchas Nah, Claymore, 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 Claymore Igual Vale, ¿qué vamos a hacer? Va a ser Ayudamos al Zermay a abrir esto, ¿vale? Para que, pues, eso pueda abrir tranquilamente con el tema de la Spain Vamos a... Campear un poco Y nada que, pues, veamos Que no se puede hacer nada más Vamos hacia principal y campeamos principal, ¿vale? Incluso... Sí, bueno, vamos principal incluso por la ventana Así vemos que está todo perfecto Vale Amigo, suerte Vamos Vamos, confía en ellos, ¿eh? Verdad, no les voy a engañar a los Tengo cero confianza en nadie Nadie de las partidas Vale, mucho cuidado Zermay Vamos a ver De hecho, voy a mirar a Zermay A ver, lo que trata de morir No me he mirado a Spanky Mira, no me he mirado a Spanky, ¿eh? Ni a los Spanky, mira tú No me he mirado ni a Spanky Vale, no me he mirado nada Esto, tío Droneamos gente Ah, bueno ¿Qué hace con él? Uh, me encantaría meterme, ¿eh? Se lo hace, míralo Ah, no tiene más A ver, le van a andar a retirar a todos, ¿no? Bueno, suerte Pues ahora sí que sí La he hecho muy bien el Kai's, la verdad Ah Pero al Kai's le he roto Ah, no le he roto, claro Ok, le hago al Kai's y que se lo quito ¿Veis? ¿Eso es un... ¿Eso es un Kitching? ¿Se va a haber alguna rataquina? ¿Una froggy metida? ¡Madre, tú! ¿Veamos? ¡Madre, se da! Se ha metido solo por el punto, tú Toco, toco ¿Han yo durado? No, se respone aquí Vaya, ábratela Madre mía Bueno, espera, que yo fuera primero, ¿eh? ¿Loco? Oh, si hacemos eso No se va ¿Dónde salas el otro, tú? ¿Dónde salas el otro? No tiene salas el perro Y voy a decir, digo Vamos para otra bomba Y plantamos Una mierda ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Pero bueno Verás la defensa ahora, tú Por favor, que no se caja Ni una mira Ni algo que sea Lo mínimamente Comprometedor para la defensa Por favor Vamos a ir arriba Y vamos a ir con un pulse, va Vamos a jugar de romer ¿Vale? Porque cualquiera se queda en punto Amigos Que hay duras la vida Del solo club player Te encuentras cosas Muy maravillosas Muy maravillosas Qué pena, ¿verdad? A ver El Cermade no tiene culpa ninguna Es... Bueno, no Igual que la Ivana Igual, a ver Cada menos que igual tal No, es que Hay que tener en cuenta Que lo que hace es La pene es inhibir Sin más ¿Qué hace el caíz? Lo coge y ya está Y lo quita Así es sencillo No hay más Era complicado, la verdad Era complicado Vamos a cerrar todos Y nos piramos, ¿eh? Mi regla como tal Y no es coño Cuando estamos en rangos bajos Lo que hago es No refuerzo Y que refuerzen ellos Por total, va a influir lo mismo Mira, mira las rotaciones Tanto que les tengo Una rotación aquí ¿Quién coño va a rotar desde aquí? ¿Con tu operación? ¿Oryx? ¿O... ¿Orilla? 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 Pero no me hagas caso, tío Madre mía Madre tela Madre del señor Me ha dicho ¿Puedes presionar de aquí? Madre mía Digo, está feca Está totalmente quieto De repente veo que dispara Ah, que se ha ido uno Madre mía Partida Si que es coño Que es por culo Que refuerzen ellos, tío Es por culo Mira Aquí haciéndole imbecil Refuerzando por ellos Me suda la polla el rango Porque Vamos para abajo Tío ¿Van, coño? Hay una aquí ¡Qué feo! ¡Estamos movidos! ¡Más allá! Ah, he ido corriendo ¿Cómo se ha metido? ¿Picasso? Coño, van a ser ahí ¿Picasso? No me voy a mover Me voy a decir Dejando en el mismo sitio La vida del Solucuplaje Solucuplaje ¿Ha vuelto el tío? ¿Sí, no? Ah, mira, este tiene el micro muteado Eso, por ejemplo, eso sí que significa que no tiene micro Los demás sí que tienen Bueno, igual que se ha podido buggear, eh Vaya ataque que han hecho, tú Y, gente, no pensaba O sea, no sabía que era la Nox Pensaba que era la Iana, tío No sé por qué Pero la Iana ya no tiene que grabar, ¿no? Creo Diría que no Bueno, pues he dicho Welcome, welcome To the Solucuplayer Jamás juguéis ranked De hecho, desde que están en el juego Váyanse a otra cosa mejor, ¿vale? Les irá bastante mejor Vamos a reforzar Vale, si reforzan eso Voy a reforzar de aquí Para que ellos sepan tal El Oryx No va a saber abrir las opciones Ah, pues sí que sabe Grande el tío Grande ¿Viste lo visto de antes? Buscamos drones, ¿vale? ¿Vale? ¿Son drones? No Buscamos drones, gente No vienen aquí Han matado uno Se ha tirado, ¿no? Sí, se ha tirado Vente Opa Vas a volver, lo sé, amigo Vale, va hasta abajo Vale, no solo es para esta posición De incluso Podemos Uf, es que me gustaría ser ir para arriba Es muy arriesgado Nada, es tanto esto, tío ¿Cuántas personas hay? Punto dos ¿Ya está en el mismo sitio? Sí, tío Ay, Dios santo Dios, animalitos No voy a hablarles Porque si lo dice más chuny punto caso Porque no me ha escuchado Ah, me han vuelto a llamar, tú Info Info, chicos Es dentro, chicos Es esta info Es dentro Me dan un poco el culo que te cagas, tío Eh, por el culo me dan, eh, tío Mira, lo he visto, tío Mira, lo he visto, tío Mira, el pelo Dios santo, tío Oh, yo he dado el micrófono What the fuck De arriba, ¿verdad? Claro Yo también te he hablado para decir no sé qué, tío Eh, en astro húngaro Qué locura Qué locura, tío ¿Qué se hace con esto, gente? O sea Vas para una posición Defiendes una posición que es típica Que va a atentar y cual No van Vale, perfecto Matan a una persona Matan a otra persona más en punto Digo, ¿qué ha sido? Han abierto garaje Han entrado desde el principal Han ido desde azules Todos así, callaos Como mierdas secas que son, tío Puta mierda, gente Te lo juro Debería ser obligatorio Que hablarán en los juegos Lo siento mucho Cada vez que hay gente que Me da igual No juegas multijugador, tío Sorry Pero tal cual Soy así literalmente de estricto Pero te lo juro, eh O sea, si no quieres hablar No te metas en un juego En el que tienes que hablar Punto Es que hay personas que Me da igual No te metas a hacer eso, entonces O sea, a mí me da miedo el agua No me voy a la playa Ni me voy a la piscina Si no sé nada No me voy a nadar A la piscina y a la playa Sorry, pero tío No puedes Es que me tengo que dar Punto al final, tío Pero literalmente Me tengo que dar un punto Porque no tienen Boca, tío Ay, no he reclamado Me requema que te cagas Pero bueno En verdad me da igual A ver si han puesto Las trampillas Es que no sé Cuando han atacado antes Eh, que más guapa Qué chula está aquí, tío Vámona Está guapa Van para algún lado Van para algún lado Dice el mierda Se que hace este Dice déjame hacer mi trabajo Perros Madre mía Madre mía Eso, los clubes Encima que es tomado El hijo de perra Este se van a insultar A los otros Diciéndole que si perra No sé qué Como, que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo